Estados Unidos impuso hoy las primeras sanciones financieras a Venezuela que afectarán la emisión de deuda. Un decreto del presidente Donald Trump, el primero que afecta al país en su conjunto, prohíbe transar nueva deuda emitida por el gobierno de Venezuela y su empresa petrolera estatal. El Departamento del Tesoro emitirá licencias con un periodo de liquidación de 30 días para permitir transacciones que de otro modo quedarían prohibidas, entre ellas las vinculadas con exportación e importación de petróleo. Estas nuevas medidas buscan negar una fuente crucial de financiamiento para mantener el mandato ilegítimo del presidente Nicolás Maduro, se detalló en un comunicado.